Un gran compositor Otra vez Con angustia de pedirte otra vez perdón Con más espinas que flor Reincidente en mis errores otra vez Otra vez Y otra vez Con un dardo envenenado en tu corazón Y me dan ganas de huirte Y yo vuelvo a maldecirme otra vez Otra vez Y otra vez Y tú sigues aquí Por encima de los dulces instintos Eternamente en mí Porque simplemente tienes De esos sabores casi extintos Otra vez Por la pena de pedirte otra vez perdón Por más espinas que flores Por más espinas que flores Porque simplemente eres de esos sabores casi extintos Otra vez Otra vez De esos sabores que no me dicen